Muy buenos días, mi nombre es Wilfredi Mostera, estudiante de la licenciatura en inglés de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNA. En este caso, quiero compartir un poco algunas preguntas orientadoras del curso de pedagogía. En primera instancia, definir el término de educación. En esta parte, se ha ahondado mucho en este término, sin embargo, yo he hecho un extracto básico de lo que viene siendo educación. La educación principalmente es un proceso en el cual estamos involucrados todos desde los diferentes escenarios con el fin de desarrollar las aptitudes, es decir, las capacidades, los talentos, los saberes, los conocimientos y los valores, creencias que podamos entonces encajar para poder desarrollarlos en una comunidad, en una sociedad que finalmente la educación atunta es a convivir en sociedad. Para hablar entonces de educación, es necesario e importante, inherente, la palabra pedagogía. Pedagogía, en este caso, viene refiriéndose a todas las orientaciones de los procesos para los cuales está dada la educación. Es decir, es el mecanismo por el cual la educación puede ser fructífera. Para ello, se emplean entonces diferentes metodologías o estrategias que el maestro puede adoptar a través también de la didáctica, puede adoptar para que puedan darse las clases de una forma coherente, de una forma que tenga un verdadero fin. Entonces, para que la educación se necesite de la pedagogía. La pedagogía viene siendo el puente que va a conectar los saberes, el conocimiento, a través de las metodologías que se realicen para la búsqueda de la verdad y poder formar o fundamentar los itinerarios a través de tramos importantes que vienen siendo algunos aspectos claves de la educación, como lo es la educación con sentido o los aprendizajes significativos. Por otra parte, es supremamente importante e indispensable tener en cuenta el para qué educar. En este caso, para qué educar en Latinoamérica, en un contexto latinoamericano y colombiano. Si bien Latinoamérica ha tenido bastantes problemas a nivel de educación, empezando con los resultados académicos de las instituciones educativas que allí se sumergen, es importante entonces educar para primero elevar esos resultados educativos y también generar una cobertura porque hay mucha deserción en Latinoamérica. A diferencia de Finlandia, por ejemplo, los modelos educativos de Latinoamérica, que muchos son educados en los diferentes países y a pesar que los diferentes países tienen también distintos movimientos educativos, distintas formas de enseñar, pero las brechas de la desigualdad están bastante desequilibradas. Es decir, necesitamos que en Latinoamérica se busquen la equidad, la equidad de diferentes campos, la equidad educativa, la equidad social. Por eso es importante educar en Latinoamérica y más que todo en Colombia, para la búsqueda de la equidad. La equidad social es uno de los fines fundamentales de la educación. Además de ello, se está brindando una educación que si bien se puede evaluar que no es de tanta calidad. Eso quiere decir que uno de los desafíos importantes es la búsqueda de la calidad educativa. Una calidad que se fundamente desde lo humano y para realizar un proceso verdaderamente coherente, una praxis, una teleología entre lo que se enseña y lo que realmente se necesita para poder desarrollar en los diferentes países, para poder desarrollar en la persona las dichas habilidades, los dichos procesos, las dichas actitudes y poder fundamentar las raíces de cada país, las raíces de cada persona. ¿Listo? Una de las preguntas también importantes es ¿Por qué decidí estudiar la licenciatura en inglés como lengua extranjera? Y me parece también una pregunta cuestionante porque en resumidas cuentas me están preguntando ¿Por qué me decidí estudiar algo que tiene que ver con la educación? Si bien me gusta apostarle a la equidad y me gusta aportarle a la calidad, desde este campo y desde el campo de las lenguas extranjeras que conecta al mundo, es importante entonces que se haga ese trabajo. Entonces decidí estudiar la licenciatura porque me gusta enseñar y enseñar implica sumergirse en un aprendizaje significativo, es decir, dejarme permear por lo que los demás puedan aprender de mí y los que yo pueda aprender de ellos. Entonces es una articulación o una convergencia que a lo que estamos llamados dentro del proceso a nivel de educación. Entonces me gusta enseñar. La respuesta es tan sencilla. Como me gusta enseñar necesito cualificarme como profesional por eso ingresé a la universidad para realizar entonces el proceso de cualificación y poder certificarme y ejercer pues legalmente la situación. Muchísimas gracias por su atención. Entonces nos vemos en otra oportunidad.